... Uno de los casos más resonantes de los últimos días en la Argentina, la desaparición de Santiago Maldonado, lleva ya 22 días desaparecido. Lo cierto es que hubo un conclave muy tenso entre organismos de derechos humanos y Bullrich y Garabano en el Ministerio de Justicia. No se terminó como se esperaba. Directamente los ministros terminaron la conferencia cuando los acusaron de la desaparición del joven. La desaparición de Santiago Maldonado es un caso que se vuelve más preocupante a medida que se incrementan los días sin datos concretos sobre el joven. Al término de la reunión con diferentes organizaciones de derechos humanos, el ministro de Justicia dijo que el resultado no fue positivo. Lamentablemente el resultado de la reunión no fue positivo, no fue el que nosotros esperábamos. Nosotros, la ministra, les hizo un ofrecimiento para trabajar en conjunto. Del mismo modo nosotros para hacer una comisión de seguimiento del caso. Y la verdad es que las personas de estos organismos que vinieron no estaban dispuestas a trabajar en conjunto para lograr que aparezca Santiago y saber qué fue lo que pasó. Les ofrecimos ir mañana a Esquel, analizar absolutamente todo, analizar cada una de las hipótesis posibles, trabajar para ver cómo ha ido la causa, qué cosas faltarían. Pero bueno, hemos tenido esta negativa. Este ha sido y es un caso difícil porque en vez de manejarse por los carriles en los que se tienen que manejar estos casos, se ha manejado de otra manera. Se ha manejado dentro de un clima de agresión, de violencia. Lo que yo dije y sostengo es que nosotros no vamos a acusar a la gendarmería si la gendarmería no está siendo acusada por el juez. La reunión fue muy dura, muy agresiva, en donde Burry todo el tiempo se daba por ofendida, cuando se decían cosas tan elementales que, a ver, es muy difícil creerle a alguien que su jefe de gabinete estaba en Bariloche tomando mate, pasó por la esquina del operativo y se bajó a saludar a los gendarmes, pero él no participó. Llega un punto en que es una falta de respeto y cada vez que alguien decía, bueno, pero la gendarmería es obvio que participó en el operativo, está en todo... No, usted miente, decía, pero de la gendarmería no hay contancia, él ha participado. Me dejan claro que Burry está del lado de los que secuestraron a Santiago Maldonado, sin ninguna duda, y que Garabano y Abruja al menos consienten.